hola yo soy cari estoy muy contenta de tenerlos nuevamente aquí en el canal el día de hoy como pudieron leer en el título aquí abajo les vengo a mostrar este sketchbook recién terminado muy muy hace poquito lo he terminado y dije por qué no les muestro un poquito cómo fue el proceso de mis prácticas de no seguir dibujando algunos que otros días para que tengan en cuenta normalmente los sketchbooks son de bocetos bocetos sucios bocetos rápido porque tengo otro cuadernito que sí son de vamos a decir dibujos un poco más terminados así que ya les aviso de antemano para que no me digan nada pero esto aquí vamos a encontrar más bocetos que otras cositas las prácticas que normalmente yo suelo hacer cosas que necesito mejorar o no sé cositas así pero bueno vamos a empezar porque esto se puede hacer bastante largo en la primera hoja del sketchbook normalmente lo que siempre suelo poner es el mes en el que comienzo en este cuadernito y el mes en el que termino también el año obviamente si es que no coincide en esta ocasión empecé en diciembre del 2021 y terminé en julio del 2022 la verdad que creo que este fue uno de los sketchbooks que creo que hice un más rápido no estoy muy segura no me recuerdo muy bien y como ven lo hice de manera vertical por estos meses y los más adelante ya van a ver qué cambio pero empecé así este es el primer dibujito que más o menos que quería como que hace algunas que otras cositas variadas este por ejemplo me encanta me encanta me fascina y no me acuerdo muy bien que puse acá creo que puse misteriosa y algo referente a los gatitos de las pero no me recuerdo tengo que buscar tengo en algún lado que decía ahí luego una carita así random y este es uno de que hice nuevamente un dibujo del 2018 aquí pero más renovado les dejo por aquí si encuentro ese dibujo creo que he mejorado bastante al menos esta parte me encanta como me quedo en la siguiente hoja tengo un océ de paulina pc que es la chica chilena que hace muchos cómics muy interesantes y ella estuvo haciendo ese challenge para hacer a tu estilo entonces yo también lo quise intentar porque más o menos no solía hacer tanto estilo infantil y es como que quería como meterme un poquito más en ese estilo y por eso decidí hacer este personaje de ella en esta página sólo son garabatitos mi hermana me puso como que algunos rayones con marcadores y yo le saqué forma un chanchito un perrito cositas así que más o menos yo veía en esa en ese mancha continuando tengo esta parte que más o menos estaba intentando hacer un personaje pero como que no estaba tan inspirada entonces lo dejé así en la siguiente página tengo prácticas de perfiles como ven yo siempre intento buscar una estructura que a mí me sea un poquito más cómodo le muestro también ya esta parte porque todo creo que va a ser de perfiles probando y probando muchísimo en esta hoja creo que como que hubo una mancha medio ahí raro del anterior hice dibujos random medio intentando probar nuevas nuevas estilos y nuevas técnicas y aquí sigo practicando los perfiles porque en ese momento no me estaba saliendo no me gustaba cómo me salían los perfiles y sigo buscando estructuras que a mí me sea más cómodo aquí es más prácticas haciendo caritas random una chibi bebé y que me encanta está bien bonita aquí una personita que estaba tirada porque dije ya no puedo con mi vida en la siguiente página hice prácticas de ropitas que me encanta cómo quedó este de verdad es mi favorito y estas botitas ni que decir siempre quise tener algo así pero todavía no tengo y algunas que otras caritas ojitos siempre es esto lo que vamos a ir encontrando muchas prácticas chicos más prácticas algunas que otros emotes que he hecho para mi hermana prácticas de cuerpito femenino en este tiempo estaba con ese como que no podía hacer chicos no suelo hacer chicos realmente y dije tengo que intentar hacer chicos no sé tengo que buscar a alguien que me dé inspiración chicos que tengan el color del cabello distinto porque normalmente eso me inspira mucho entonces pensé en el grupo bts y me acordé de un chico que tenía el pelo lila y el otro que tenía el pelo pues celestito al menos en ese entonces no sé si ahora están así pero uno se llama yo y el otro vi de pts entonces por eso le hice a estos chicos y cuando suelo pintar en sketchbook no suelo utilizar pues cosas demasiado caro solo lo he pintado con estos pincelitos de estos marcadores o resaltadores como le llamen y eso es lo que he utilizado en esta parte aquí utilicé como referencia fotografías de pinterest por eso siempre pongo aquí donde de donde he sacado la foto para inspirarme para que mi manito y mi cerebro tomen impulso en dibujar entonces escogí que algunas otras fotitos que me llamaron la atención y los dibujé aquí en esta parte ya son ejercicios que hice para algunos cursos que tomé de creana que también lo he grabado porque tomé muchos cursos para que después ustedes lo puedan ver también no sé cuándo logra edite todo pero lo van a estar viendo en un aquí también hay probando más bocetitos del primer ejercicio y que se me traspasó un poquito de este que está todavía atrás aquí más ejercicios era como poner algunas cositas que te identifican más a vos y en esta parte era dibujar un autorretrato entonces me dibujé a mí como chiquitita y con un monito que me encanta mucho que me regalaron que es un peluche y mis caritas la la que normalmente siempre siempre lo dibujo en esta parte era de hacer botánica todo lo que encontraba en mi casa en el patio en donde sea este ejercicio era de hacer obras abstractas sin temer a mancharse porque hay muchas veces que mucha gente no se quiere manchar entonces como que agarrar pintura y poner donde sea entonces hice más o menos y luego este fue uno de los ejercicios que más me encantó hacer en los cursos que realicé que era de recortar cualquier forma sin sentido alguno hojas y luego ver qué podemos sacar de esos recortes qué dibujo hacemos y esto es lo que me salió este por ejemplo me encanta parece un elvis presley chiquitín y es también un mantarraya un perrito que te lames súper súper mucho un caracolcillo un si él hago y un señor medio feo pero ahí está seguimos las prácticas con las manchas en esta ocasión hice con acuarelas este me encantó de verdad no sé por qué me encanta cuando lo veo siempre le amo le amo aquí era el ejercicio con dos palabras que puede salir y las palabras creo que era mago y viajero y me salió este que me encanta el otro medio feo en esta parte yo ya estaba practicando como hacer mascaritas más peinados no sé práctica de distintas cosas y nuevamente lo he pintado con los estabilos acá también estaba practicando pero con los marcadores estos que les muestro para que puedan ver estas clases estaban practicando aquí una personita que me encantó y que éste si le dicen limpio pero en digital desde mi celular yo normalmente cuando hago digital lo hago desde mi celular si es que quieren que haga más o menos una explicación sobre eso me lo pueden dejar en los comentarios que lo voy a estar haciendo con mucho gusto y esta parte me encanta me encanta demasiado esta chica me gusta muchísimo lo siguiente también es de hacer prácticas rápidas pero lo más sencillo posible ir encontrando como poses que a uno le agrade mucho por ejemplo es lo que siempre pintó son los que más me agrada aquí estaba haciendo prácticas de alimentos normalmente tema de referencia o de inspiración siempre es bueno buscar cositas asiáticas siento que tienen mucho color y que son muy muy llamativos para dibujar práctica de ropita en general más práctica de posecita de ropita y de botita que me encanta también acá tiene un pandita lo ven un pandita chiquitín era creo de una foto pero no me acuerdo de dónde lo saqué esta es la última hojita de enero como ven yo aquí ya cambio la disposición porque es algo incómodo tener que cambiar así y después hacer así así no siento que se pierde mucho tiempo al girar entonces decidí cambiar y que sea en forma horizontal y le ya le empezaba a hacer como caractulita no pinte no sé por qué pero bueno este es de febrero hago estudios de la mano pero a fondo para conocer qué tipos de hueso tenemos aquí en las manitos para poder entender mejor y poder dibujar un poco mejor las manos porque siempre son más complicadas entonces aquí pongo con colorcitos los nombres así por las referencias para entender un poquito mejor sigo con la práctica de manos pero más general buscando una estructura más prácticas de manos en distintas poses aquí decidimos hacerle como un regalito a gema vadillo que es una ilustradora española y todos como que sus seguidores un poquito más cercanos decidimos de hacer un dibujo para ella por su cumpleaños y cada uno hizo algo entonces yo estaba aquí como intentando buscar que alguna pose eso para es parte que me agrade más para poder realizarlo y lo hice lo hice en digital desde mi celular y creo que quedó así les dejo por aquí para que lo puedan ver también pueden ir a darle corazón en mi instagram que está todo ahí mis dibujitos que siempre suelo hacer aquí y si llego a hacer en limpio está todo allá después aquí también intenté hacer el challenge de de alma luna porque no sé cómo se pronunciaría soul rojo seguro no sé pero no sé entonces hice su challenge de hacer su dibujo a mi estilo y esta es la que me gustó mucho cómo quedó pero la verdad que me cuesta mucho hacer esos volantitos de de la cabeza que suele ser como pinchas o algo así y quise hacer este dibujo de ella porque su estilo no nunca yo lo he hecho nunca he dibujado cuchillo nunca he dibujado sangre entonces para practicar no y para intentar hacer cosas diferentes y salir de la zona de confort en esta parte estos dibujitos que estaba haciendo aquí de distintas poses de patinadora era para participar de un concurso de los juegos olímpicos de invierno y acá estaba buscando qué pose me gustaba más siempre lo que están pintaditos son los que más me agradan y aquí seguía practicando esta botita me encanta cómo quedó y lo hice también pueden ir a ver todo en mi instagram eran los juegos olímpicos de beijing del 2022 que fue hace poquito pero no gané no gané nada después lo siguiente es ya empezamos marzo también es de hacer a tu estilo pero en esta ocasión de pet si todo tú le tú tres no sé muy bien cómo sería y hice su chica malteada ella le llama así entonces estuve que también probando variados varias poses varios ya saben aquí como que ya me cansé de hacer lo de ver si porque creo que era el mismo día no era el mismo día al día siguiente hice otras cositas esta es mi hermana y esta soy yo jugando cuando éramos más chiquitas creo que iba a ser para un concurso pero no lo llegué a hacer como que se me hicimos varios cosas entonces no terminé aquí haciendo mascaritas esta es mi hermana y esta soy yo cuando éramos más chiquitas aquí esto le dibujé a mis peluches más prácticas de ojos este de un chico de pinter es que me gustó también mucho como era el muchacho pero yo ya le pinte de otra manera y esta es la que utilicé para hacer el oce de betsy esta fue la que quedó pasó varios días como tres o cuatro días aquí más prácticas práctica de cuerpitos lo que siempre hago práctico mucho los cuerpitos más práctica de cuerpitos más prácticas de cuerpitos este dibujo es de rehaciendo un dibujo de hace 11 años que yo hice la verdad que me gustó bastante como quedó no sé si me gustó tanto como quedó en digital pero acá me encanta y acá práctico como tenía que estar la mano aquí lo bastante mal acá porque después en el digital sí creo que quedó bien y como ven la carita la la yo sacía ya desde hace muchísimo si es que encuentro les dejo por aquí la fotito de cómo era antes hace 11 años y también lo pueden ver en y aquí estaba haciendo muñequitas más infantiles más tierne citas que me gusta mucho esta es mi favorita me encanta mucho mi hermana le gusta mucho es acá estaba haciendo más prácticas de personajes ellos probando buscando no sé qué buscaba pero probando y aquí ya un poco más realista vean esta chica este chico no me gusta para nada está no no está tampoco no 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 me gusta esto no esto sí está así me gusta mucho aquí también más prácticas de caritas hay veces que estoy muy inspirada y hay veces que no estos por ejemplo no me gustan para nada está más o menos esta sí me gusta mucho más prácticas de caritas pero con referencia de pinterest en esta ocasión era de una modelo no estoy muy segura si era coreana o japonesa pero es asiática estaba en una revista y me encantó me encantó todos los detalles que tenía y me gusta mucho creo que quedó muy bonita y también como siempre les digo todo lo que yo pinto acá es con los estabilos bueno hasta aquí va a ser la primera parte de este sketchbook tour porque siento que va a ser muy muy largo este vídeo y no quiero que como que se aburran tan rápido pero no se preocupen que la segunda parte lo voy a estar subiendo al día siguiente para que lo esté lo antes posible ya aquí en el canal para que lo puedan ver completito mi sketchbook y espero que les haya gustado estos meses citos que les he mostrado fue desde diciembre a marzo o sea cuatro meses citos así que nos faltaría cuatro meses más que va a ser desde abril hasta julio que va a ser para la segunda parte cita ya saben que me pueden dejar en los comentarios algún otro vídeo que les gustaría ver aquí en el canal no sea alguna sugerencia ya sabes que le puedes dar mucho amor a este videíto dejando tu manita arriba también dándole clic al botoncito de suscribirse y no te olvides que también puedes ir a dar mucho amor por todas mis redes sociales que te dejo por aquí y en la cajita de descripción y bueno hasta aquí este videíto nos vemos en la próxima chao chao